Hola Edufísicos, estamos aquí en un nuevo video que podría ser mi favorito Así que suscríbete, subo videos de educación física todos los días Tenemos aquí un interesante circuito que mezcla aspectos psicomotrices y también de habilidades motrices básicas Estos son como para niños entre 4 a 6 años Dependiendo de las características que ustedes vean en sus estudiantes podrán aplicarlo Así que ya les explicaré como va paso a paso este circuito Bueno empezamos con un rollito, seguido saltamos el obstáculo, pasamos por debajo, pasamos intercalado los aros Pasamos estos obstáculos e intentamos subir de un impulso a tocar la pañoleta Y luego pues simplemente queda repetir el circuito Si tienen bastante espacio hagan bastantes circuitos para que todos puedan participar activamente al mismo tiempo Y no dejarlos haciendo nada Si no pues también, si no tienen los suficientes materiales pueden dejar a los niños desarrollando una actividad, un juego también Para que todos como dije estén haciendo algo y no pierdan ese tiempo valioso de educación física Si el video te gustó suscríbete y activa esa campanita Subo videos de educación física todos los días Sígueme en mi cuenta de Facebook, en mi cuenta de Instagram y también en la de Twitter Allí subo contenido bastante variado Así que vayan a verlo No te vayas, quizás te pueda interesar alguno de estos dos videos Así que, ¡míralos!